Música Buenos días desde Barcelona Esta semana hemos estado a tope de curro Y no hemos tenido mucho tiempo para grabar Pero eso nos excusa para seguir trayendo buen contenido al canal Vamos a aprovechar que tenemos la nevera vacía Y vamos a ir a comprar Y vamos a hablar de un tema que nos preguntan muchísimo ¿Se puede ser vegano y saludable? Todo el tema de las proteínas, ¿cómo lo hacemos? No paran de preguntarnos qué comemos, qué hay en nuestra nevera, recetas Vamos a comprar un montón de cosas Y os vamos a enseñar todo lo que compramos, dónde vamos y todo esto ¡Vamos a por ello! Y bueno, llevo mochila para guardar todo lo que compremos dentro Y no tener que coger una bolsa de plástico Música Música Vale, dos kilos de arroz integral también Sí El arroz, siempre integral Música 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 Como intentamos ser un poquito más eco-friendly Lo que hacemos cuando vamos a comprar Es ir a un sitio donde lo venden todo a granel Y las cosas las ponemos todas en una bolsa de plástico Bueno, en varias bolsas de plástico Que la mayoría las reutilizamos Y las que no ponemos en bolsas de plástico Las ponemos en una bolsa de maíz biodegradable que venden allí Que es mucho mejor que el plástico Tu primer cepillo de dientes aún sigue en alguna parte del mundo Entonces esa bolsa hecha de maíz Si fuera tirada al mar, por ejemplo Al cabo de un mes habría desaparecido Y como no podemos comprarlo todo en la tienda Granel Ahora estamos de camino a Mercadona A pillar el resto Música Pero... Música Ya tenemos todo aquí preparado Y a nuestro chef y experto en nutrición Traído desde la Universidad de Harvard El Dr. Boisset Encantado Mucha gente cree que ser vegano y ser saludable son sinónimos Pero eso no es así porque recordemos que las patatas fritas son veganas ¿Aquí hay patatas fritas? Aquí no hay patatas fritas Hay patata dulce Muy healthy Muy healthy, muy healthy Y no está frita ni va a ser frita Aquí tenemos todo lo necesario para ser saludables Y os voy a hacer una pequeña explicación De por qué está cada cosa aquí Esto no es pseudociencia influencer Esto es el resultado de años de investigación De no creernos lo primero que vemos por internet Y de seguir a gente como Carlota Bruna Tenemos aquí tu libro Carlota Hizo un libro magnífico Habla un poco sobre todo esto Sobre nutrición y salud Y también otra gente como el Dr. Greger Dejaremos el link en la descripción Si es la Biblia de cómo ser sano El Dr. Greger lo que hace es explicar de forma científica Cómo ser lo más saludable posible Sin prejuicios a los procesados Sin prejuicios veganos Ni nada Simplemente busca los estudios Tiene un equipo detrás y todo Para decirte qué es lo más saludable Solo análisis de estudios científicos Y hay una lista Que es la Daily Dosen Que nos indica Qué cosas debemos comer o hacer Para ser lo más saludables posible Bueno y ahora que nos has explicado un poco En qué nos basamos Enseñanos qué tienes por aquí Número uno Las legumbres Tenemos por aquí lentejas rojas Y tofu Que es soja fermentada Y he de decir que las legumbres Es de lo más saludable que hay Está lleno de micronutrientes Y antioxidantes ¿En qué posición suelen estar las legumbres En nivel de antioxidantes? Normalmente las legumbres suelen estar En las primeras posiciones En cuanto a niveles de antioxidantes Para no envejecer Para estar con un bebé Durante muchos años Y además las legumbres Tienen muchísima proteína Sobre todo el tofu Y la soja ¿Qué tal de calidad? Mucha gente critica La proteína vegetal Y dice que no es completa Y no sirve para nada Pero he de decir que eso es mentira En concreto las legumbres Sobre todo la soja Tiene un valor biológico Altísimo Puedes construir músculo fácilmente Y no te va a faltar de nada No necesitas carne Número 2 Las frutas del bosque Frutillitas En concreto los arándanos Tienen una cantidad de antioxidantes Brutal También para estar sano Los antioxidantes son muy importantes Está demostrado Que una dieta rica en antioxidantes Es anti cáncer Nuevo motivo para no comerlos Esta es la medicina importante Y lo que de verdad Nos deberían enseñar en la escuela Es la medicina preventiva Antes de tener un ataque al corazón Podríamos comer así Cosas súper saludables Y se reducirían las enfermedades Muchos de los problemas cardiovasculares Se deben a la dieta Y realmente son prevenibles Y lo que os estoy contando ahora Os lo estoy diciendo yo Que podéis fiaros o no Entonces lo que yo aconsejo Es que vayáis vosotros mismos A investigar Y saquéis vuestras propias conclusiones Spoiler Tengo razón Número 3 Las frutas Esto ya nos lo conocemos todos Siguiente Siguiente Las verduras Otro clásico Que nos conocemos todos Esto está repleto de minerales Y vitaminas Para no tener ninguna carencia Y en concreto Las crucíferas Como el brócoli Y la col lombarda Son muy saludables Y también tenemos aquí Un poquito de lechuga Que con el aguacate Antes de comer Sienta genial Por aquí Tenemos la avena Y el arroz integral ¿Cereales? ¿Siempre integral o qué? Muy importante Que sean integrales Porque si no Le quitamos parte de la fibra De cereal Y acaba siendo Un poco Como el azúcar Que al fin y al cabo Es remolacha Pero si le quitas Toda la fibra Toda la grasa Todas las proteínas Y todo lo demás Lo único que queda Es glucosa Y es malo para la salud Y la avena Me la preparo por la mañana Con plátano Esto Prátiles Y un poquito de leche vegetal Y está buenísima ¿Y el cacao ese para qué es? El cacao que hemos comprado ¿Y el cacao? Yo no me lo pongo Pero mi hermano también se lo pone en el desayuno ¿Tú no te lo pones? Yo no me lo pongo Yo no me lo pongo Estos son los problemas de despertarse Un poco más tarde Que no sé ni lo que desayuna Nunca me lo pongo Muy importante Los frutos secos Y las semillas Tenemos aquí Un poquito de crema de almendras De My Body Genius Que también la ponemos en el desayuno Y está De locos Y aquí tenemos Semillas de lino Que están llenas de omega 3 Pero es muy importante Que estén molidas Porque si no Las cagas tal cual Y no absorbes Ninguno de los nutrientes Por último Las especias En concreto La cúrcuma Súper saludable Parece que está Muy relacionada también Que es completamente Anti cáncer ¿Será que lo antioxidante Y ir en la lucha Contra el cáncer Está relacionado Así que Cúrcuma apúntenlo Muy saludable En caso de que seas vegano Y bueno Para muchos no veganos también Tomarse el suplemento De la B12 No os os olvidéis No os os olvidéis Y saber Mucho deporte chicos Y ya está todo Os hemos explicado Lo que había en nuestra nevera Hemos ido a comprar Porque está en la nevera Súper vacía Ya habéis conocido Un poquito más aquí Con el chef Boisset Que os ha explicado Toda la ciencia Lo que hay detrás La verdad es que es él Siempre el que cocina Hoy os hemos explicado Un poquito de la teoría Otro día Igual seguimos Con un poquito de práctica Algunas recetas Coge, coge la cámara un poco Y esto ha sido todo Estáis siempre Súper interesados Por cómo nos alimentamos Por cómo nos cuidamos Y por qué somos veganos Os intentamos explicar Al máximo Porque al final Nosotros creemos en esto Y queremos daros Esta información Hoy en día Hay mucha desinformación Se engaña mucho Sí, la carne es súper saludable La carne es súper guay Hay que ser realistas Hay que hacer caso a la ciencia Y no a las habladurías populares ¿Sabes? Y mira Y si yo me estoy equivocando ahora O mi hermano se está equivocando ahora En lo que os estamos contando No pasa nada Aprenderemos Es normal Todos nos equivocamos Nosotros estamos contando Después de habernos informado mucho Os estamos contando Lo que sabemos Porque nos estamos informando Vemos que al final Este canal también es para No solo para que la gente Se lo pase bien Sino también para explicaros cosas Y que aprendáis Y hoy la verdad Ha sido un poco súper teórico Pero Si vemos que estos vídeos os molan El gran chef Boisset Miquel Boisset Que es siempre él el que cocina Yo creo que podemos hacer un vídeo Que sea súper recetas Que hace él Básicamente No es de las mejores recetas Y nada chicos Si no estáis suscritos Suscribíos Estad atentos ahí Poned comentarios Dadle a like No sé Eso que dicen todos los youtubers Yo no tengo ni idea Miquel tenemos que hacer la maleta Porque mañana nos vamos a Marruecos Oh yes Así que en el próximo vídeo Desde Marruecos Con amor Con amor Yalla a tu Morocco My friend Tocar en el próximo Chau Gracias por ver el video.